La imagen del barco que chocó de forma insólita en el puente Zárate, brazo largo. Este es el momento del choque, vamos a ver la imagen. Esto no se conocía y lo estamos mostrando en Todo Noticias lo que pasaba con este barco. Fíjate cómo va directo. Directo a impactar contra la columna. Estamos mostrando las imágenes del momento del impacto del barco que registra desde su propia posición, cómo va apuntando directamente a la columna y queda grabado en las imágenes. Es un barco de Liberia y este es el puente Zárate, brazo largo, que une, como ustedes saben, la provincia de Buenos Aires con Entre Ríos. Una embarcación muy, muy grande es la que termina estrellándose contra la construcción en la provincia de Buenos Aires. El barco va muy lento y termina impactando de esta forma un barco que viene desde Singapur y que se da con la estructura del puente de la hidrovía. Dicen que falló el sistema de timón y que esto provocó la pérdida de control de este navío. Navío, la prefectura naval argentina comunicó que en el buque de 228 metros de largo, escuchaste, 228 metros de largo, es un buque muy grande, 36 metros de ancho, sufrió accidente producto de la rotura de su timón. Trabajaron equipos de la policía provincial, de defensa civil. Dicen que al puente no le ha hecho nada porque los pirales son muy, muy grandes y que no los ha podido dañar, ¿no? Lo cual es una muy buena noticia, sobre todo por el tránsito fluido que hay en la zona. Un barco que estaba navegando en nuestras aguas desde el 20 a 23, había pasado por Vietnam, por Singapur, también por Brasil y llamó la atención un accidente de estas características. Las imágenes entonces del impacto del barco contra el puente Zárate, brazo largo. ¡Gracias!